Música Sí, un auto muy bueno en la primera vuelta y bueno, sobre el final el EMA venía mejor, pero bueno, alcanzó para ganar la serie Venía mejor porque vos fuiste cuidando de poder llegar bien o porque él aceleró Creo que el ritmo de él se mantuvo en la última vuelta y la cuarta y quinta vuelta yo fui perdiendo un poquito y en la última quizás me cuide un poquito más pero él venía más rápido ¿Una cuestión de temperatura o una cuestión de puestos puntos? La tendencia del auto, las tres primeras vueltas fue muy rápido y las tres últimas él fue más rápido que yo ¿Se va a hacer algún cambio para la final? Sí, ahora lo van a evaluar con el equipo, pero seguramente que sí El objetivo era ganar la serie Nos quedó con una pequeña tendencia de cola que trabajaremos para mañana, para la final, digo, no para mañana Trabajaremos para ir mejor en la final ¿Fuiste buscando hacer la serie más rápida o cuidaste esa tendencia que no te complique? Primero buscaba hacer la serie más rápida Cuando vi que tenía esa ida de cola dije no se va a poder así que preferí cuidar el coche ¿En qué sectores se afectaba la ida de cola? Salida recta, la 1 y la 2 ¿En cuanto a la diferencia? ¿Fue tranquilizadora o estabas mayor? Nunca, si bien estaba ahí Mauro, nunca fue tan exigente así que no fue tan bravo ¿Esta tendencia ya estaba ayer o puede ser la temperatura? No, no, no sé qué puede ser, no quiero hablar con el equipo a ver si lo analizamos y vemos qué tocamos Una serie que intenté todo, fui siempre buscando lo más rápido posible a andar El Gurí nos ganó bien, está más rápido que nosotros pudimos ganarle la serie a Silva y nos aseguramos la primera fila por fuera así que creo que es una buena chance para poder intentar buscarlo a Martínez y presionarlo todo lo que pueda